Leche Gaza es una agrupación de ganaderos en forma de sociedad limitada, pero es una especie de cooperativa. Este año cumplimos 50 años. Nos dedicamos a producir leche de vaca y leche de oveja. La leche sin lactosa se ha lanzado hace aproximadamente 3 años. La tenemos en el mercado, es un desarrollo relativamente reciente, que es un producto que viene a resolver un problema para todas aquellas personas que tienen una intolerancia genética o sobrevenida a la lactosa. Yo creo que tenemos las mejores ganaderías de España en estos momentos, que están produciendo la mejor leche de España. Entonces hace falta vestir y arropar y darle una adecuada promoción a todo eso para tener luego los resultados comerciales que necesitamos. Y Tierra de Sabor es el mejor marco para eso.